A los contratos a los que se refiere el 27 son a los contratos que simulaban concesiones que fue a los que vino a responder la reforma de 60, no a cualquier tipo de contratos, a contratos donde se repartía el producto petrolero y donde se perdía el control del proceso, los contratos de cualquier otra índole y los contratos en donde haya control y propiedad, me parece que serían en principio constitucionales, que descalificar de entrada a priori con criterios literales o dogmáticos una iniciativa poco ayuda al debate de la búsqueda de soluciones. Creo que la función de los juristas, de los constitucionalistas es interpretar la Constitución de la forma que la haga funcional, de la forma que sirva más al país, interpretarla en su espíritu, en sus principios, en sus valores, no buscando hacer un fraude a la Constitución con interpretaciones tramposas. Lo que yo acabo de manifestar ahora no tiene nada que ver con interpretaciones tramposas, es una interpretación discutible, opinable, pero de buena fe y a la que llegué de manera honesta. Y me parece, reitero, que de esta forma se encuentra una salida constitucionalmente válida, se enriquece el debate legislativo y se abre este callejón sin salida que parece que nos lleva el debate constitucional. La Constitución no es un obstáculo, ni nunca ha sido un obstáculo para el desarrollo del pueblo de México. La Constitución es un instrumento de desarrollo, es un instrumento en beneficio de los derechos y es un instrumento en beneficio de aquellas actividades constitucionalmente válida de los poderes políticos del Estado. Muchas gracias.